Hola que tal banda como son, hoy les voy a enseñar a mejorar el volumen de tu Android con esta estupenda aplicación, vamos con el video Hoy vamos a hablar de una aplicación que si bien ya hace bastante tiempo en el Play Store Se trata de Volumen Plus, una excelente aplicación que mezcla todo tipo de permisos para mejorar el volumen en general de tu Android Esta aplicación nos ayudará a mejorar y manipular el sonido de nuestro smartphone Hay muchos usuarios que se quejan de los bajos niveles de volumen en sus terminales Pues bien esta aplicación es una solución para todos esos problemas, eso si se tiene que utilizar con conocimiento y con cuidado Básicamente como ya les he comentado, Volumen Plus se encarga de tunear el volumen de nuestro Android para mejorar su calidad y su potencia El único peligro que hay que tener cuidado es no subir demasiado la potencia del volumen, porque si no hay riesgo de destrozar tus oídos Y lo mejor que su funcionamiento es muy sencillo Una vez ya descargada la aplicación abrimos y activamos las modificaciones en el altavoz que deseamos Speaker es para el altavoz normal y Headset es para los auriculares En el menú ecualizador settings podemos elegir diferentes configuraciones preestablecidas para disfrutar más de los bajos o de los agudos En general se recomienda seleccionar la opción Gold Quality Finalmente en el nivel de volumen podemos aumentar el volumen en general de tu teléfono Aquí es donde hay que tener más cuidado, no se recomienda ponerle un valor superior a 1 o 2 Aunque si quieres darle más fuerte es bajo tu responsabilidad Y como extra si te gusta jugar con los ecualizadores puedes hacer lo propio con el que te ofrece Volumen Plus Volumen Plus está disponible en dos versiones, una gratuita y una de pago Las cosas como son, la gratuita se queda muy corta y no puedes modificar el volumen de las llamadas Solo con un tipo de ecualizador settings Y la versión de pago dispone de todas las modificaciones y tiene más modos de ecualizador Y finalmente quiero volver a aclarar por si no te ha quedado claro que Volumen Plus no requiere ser root a rasgos generales La única función que requiere permisos root es la de mejorar la calidad de la llamada Y esa es la versión Pro, esta aplicación funciona en Android 2.3 para adelante Y bueno bueno hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales, les dejó el link en la descripción Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye